Bueno, primero fue Sofía Vergara, ahora Thalía. ¿Qué es con este concurso de los bikinis en esta noche? Es que el verano está a punto de terminar. Hoy en la mañana cuando Thalía se levantó, se puso una tanga debajo de una bata blanca y salió de su hotel directamente para las famosas playas de Miami Beach. Claro que no contaba con que yo la estaba esperando. Oigan bien las palabras del artista más famosa del momento. Cuando en el día de ayer y durante una entrevista que yo la estaba realizando, me retó a encontrarla. Hoy se te fue una buenísima, estuve en la playa con una tanga así de bikini. Ya, ya me enteré, ya me enteré, llegué muy tarde. Llegas de tarde. Pero quizás Thalía no se podía imaginar algo muy importante, que nunca es muy tarde si la dicha es buena. Hoy yo me enteré que la bella mexicana visitaría las famosas playas de Miami Beach una vez más, antes de emprender su regreso a México. Y fue allí donde la encontré. Aquí están las imágenes de las que ella me hablaba el día anterior y que supuestamente yo había perdido. Perdóname que me aparezca aquí, pero ayer me retaste, me retaste en la conferencia de prensa y me dijiste que habíamos venido a la playa y yo no te había encontrado. ¿Cómo estás Thalía? Te voy a matar, gordo. Lo que pasa es que yo venía a coger sol en Miami Beach. A mí me encanta venir a coger sol. Y me encuentro con que tú estás aquí. Qué bárbaro eres, caray. ¿Por qué me haces esto? ¿Pero qué fue lo que tú me dijiste ayer en la conferencia? Que no, pues ese fue mi gran error. That was my big, big mistake. Bueno, yo sé que estás muy bien porque se te ve muy bien. ¿Y por qué tú te escondes y tú estás súper flaquita y súper bonita? No, porque qué pena, oye. ¿Ah? ¿Cómo? ¡Pero gordo! ¿Me puedo poner a tomar sol contigo aquí? Pues este, pues órale. Ay, pero quítate esto, Thalía. Pero quítate tú todo también. No, pero... Bueno, el sombrero me lo quito. Ah, ¿verdad? ¿Cómo la estás pasando aquí en Miami? Muy bien, muy bien. Oye, ¿a ti te gusta la playa? A mí me encanta la playa, me encanta el sol, me encanta la arena y, bueno, pues tener la oportunidad de estar cerquita del mar, que es donde me energía, me da mucha energía. Y ayer cuando me dijiste eso, tú habías terminado de llegar de Brasil y en vez de ir a dormir, que yo pensé que estaba durmiendo en el hotel, ¿viniste directo a la playa? Vine directo a la playa, ayer, directo. Me encanta la playa, me encanta todo. Oye, Jaime Camil sabe que tú estás sola aquí en la playa sin él. No, claro que no. Además no estoy sola, estás conmigo. Ah, bueno, yo lo que no quiero es que se ponga celoso Jaime allá en México. Ya, por favor. Pero él como que... Al final, con su novio en México, los dos terminamos bronceados como amigos. Lo voy a matar. Bueno, yo les prometo y les doy mi palabra que el verano, ya que está a punto de terminar, no me verán más en traje de baño por el resto del año. Y por cierto, Talía, si no me hubiera retado a encontrarte, esto nunca hubiera pasado. Bueno, Raúl, ya que tú hablaste con Talía tanto y tantas veces durante toda esta semana, ¿qué te dijo ella de las telenovelas? De las de Teneo Lago, supuestamente tenía que empezar una novela en el mes de diciembre, pero esto parece que ha sido propósito. No, 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 aparentemente no va a estar en la novela. Por ahora. ¿Y no sabes por qué? No sé, no sé exactamente lo que estará pasando, Mirka. Tú parece que sabes más que yo de eso. No, estoy esperando que tú me digas. Ah, bueno, yo estoy averiguando qué fue con lo que pasó con la novela de Talía, pero ahora mismo estaba relajándose en las playas de Miami y esta misma tarde salió de regreso a México. Perfecto. María Celeste. Yo lo que le pasa a ella es que quedó traumatizada después de ver a Raúl en traje de baño y ya no puede actuar, tiene que ser sincera.